La crisis migratoria que vive América Latina está teniendo un capítulo dramático en Panamá, muy cerca de la frontera con Colombia. Es lo que se podría llamar como la ruta de la muerte, donde muchos migrantes han perdido la vida en su camino hacia Estados Unidos. Y prueba de esta tragedia es la fosa común de la que se han extraído cuerpos sin identificar en un poblado panameño fronterizo con Colombia. Jessy Vaquero nos habla del gran peligro que conlleva atravesar el tapón del Darien. Una imagen macabra. Forenses descargan decenas de cuerpos sin identificar en una fosa común del cementerio de Guayabillo, en Panamá, frontera con Colombia. Todos eran migrantes, todos estaban en la selva, y según las autoridades panameñas podrían ser muchísimos más. Nosotros hemos recibido una minoría de casos, y que hay una cantidad de restos humanos que están en esos trayectos, en esas trochas. Es que en la selva, adentro de la cordillera y en la temida manigua del tapón del Darien, los peligros abundan y el riesgo es permanente. La posibilidad de que se caiga, tenga una fractura de cadera y no pueda seguir caminando, y posteriormente queda abandonado en la selva. Es la parte más cruda de la realidad que desde hace más de un año está viviendo esta zona del mundo debido al fenómeno migratorio. A Panamá llegan diariamente centenares de migrantes con destino a Estados Unidos. Allí dicen que ya no dan abasto, mientras en Colombia, en el pequeño pueblo de Mecoclí, ya se cuentan por miles los que están tratando de salir. Han llegado a ser más que los propios habitantes del casco urbano del pueblo, al que ya tienen colapsado. Muchos arrendatarios de acá del municipio, les han quitado las viviendas y les han quitado los locales comerciales para arrendárselos a los haitianos. Colombia se convirtió en la primera escala forzosa para los haitianos, que en su mayoría no proviene de su país, sino de Chile, Brasil y Panamá, en una prueba de fuego que muchos de ellos han pagado hasta con la muerte. Las cancillerías de Colombia y Panamá ya se reunieron previamente para limitar el número de migrantes en tránsito entre ambos países. Sin embargo, veedurías y organizaciones no gubernamentales consideran que esto debe replantearse. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión.